Música Vengo volando y despeinando, vengo soñando y calculando mi aterrizaje en tu dilema Vengo del viento recién cortado y es que yo vengo de ese mar adentro Cargando las luces de todo el universo para alumbrarte un beso Vengo naciendo aunque venga algo muerto y ahora en tu piel vengo a esconder mis versos Vengo queriendo ganarme tu alma, tu soledad rellenarla de encuentros Vengo perdido y algo aturdido, vengo midiendo y susurrando un gran asalto a tu sonrisa Vengo dispuesto, vengo esperando y es que yo vengo de ese mar adentro Cargando las luces de todo el universo para alumbrarte un beso Vengo de esa gota de rocío que ha empañado todos los sentidos Vengo del frío, de las nostalgias Vengo de esa lluvia pasajera que ha empapado todos los caminos Vengo de un hilo y con sonidos vengo a contar contigo ¿Pero qué desfachatez es esta? ¡Suelta a mi marido, descarada! Perdón, tenía descarada... No, 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 discúlpeme, por favor, a mí fue mi culpa... ¡Pero es que tú no vas a seguir tocando! ¡Que lo sueltes, déjalo! Ay, señora, de verdad, perdone, perdone mi torpeza Por supuesto que eres torpe Porque últimamente te encuentro atravesada por todas partes Ya, déjale escándalo Escándalo está dando tú con esta mujercita Que ahora me la encuentro, está en la sopa Ella no tuvo la culpa ¿Pero qué es todo esto? ¿A cuenta de que tú la defiendes? ¿Es que acaso a ti te gusta esta mujer? ¿Ah? ¿A ti te gusta esta mujercita? ¿No te cansas de hacer el ridículo? Contéstame ¿Te gusta esta mojigata? Un momento, señora, por favor, respete Tú te callas, orillera trepadora Ya, está bueno, Raiza Dime una cosa Para eso es que te paga el abuelo Lombardi Para que te exhibas con mi marido Ay, no, 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 de verdad Yo no pienso seguir discutiendo con usted, señora, permiso Disculpe Pero, bonita, ¿qué miras? ¡Me vas a escuchar, igualada! No, 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 no Ella no tiene nada que escuchar Leonardo, mi amor ¿Por qué la sigues dependiendo? ¿Qué te dio? O es que acaso se te olvida que... Que yo soy tu esposa No, imposible Ese error lo tengo demasiado claro Y es algo que voy a subsanar lo antes posible ¿Cómo que te vas? No, señor, no, no Eso es darle importancia a esa mujercita que no la tiene Además, tú eres mi invitada y aquí te quedas Con ignorarla basta No, mira La verdad es que yo no me voy a sentir como aquí La verdad, y te doy las gracias por haberme invitado Pero yo me voy Bueno, pues entonces nos vamos todos ¿Tú viniste conmigo? No, 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 por favor, no me hagas eso De verdad no me hagas eso Los niños la están pasando muy bien El día está divino Todo está perfecto Pero, por favor, quédate, anda Quédate aquí con todo Bueno, ya, ya, está bien Ya, lo siento, Miranda ¿Qué? Hablamos Cuídate, ¿ah? ¿Qué? Hablamos luego Muchas gracias Chao Una ciudad tan grande y venirme a conseguir precisamente con Raisa ¿Y qué pasó? ¿Tuvieron otro round? Tuvimos una discusión Y lo peor de todo fue que la agarró con esa muchacha ¿Con qué muchacha? Él lo hizo, trajo a Miranda ¿Qué? Ese espectáculo de mujeres está aquí y tú y yo no nos vamos a dar un piscinazo Yo no sé tú Yo me tomo un trago y me voy No soporto, Raisa Mami, me lloran otra vez Conchalora, cada vez que te vemos no estás triste Es que la mujer que vino con ustedes me insultó Miranda, la que cuida de mi abuelito Sí, mi amor Esa mujer es mala, muy mala Ella me hizo llorar ¿Qué le estás diciendo a los niños? Raisa Prima Mira, aquí está El de Kiri se te va a derretir, mi amor Bébetelo con calma Disfrútalo, prima No te ofusques más, ¿sí? Carlitos, Karina Venga, vamos a bañarnos juntos en la piscina, ¿quieren? Sí, sí Bueno, sí, vayan con la prima Ginette Que ahora ya los alcanzo Hacemos una competencia para ver que imprese primero a la piscina ¿Qué le hiciste a Miranda? Una escena de celos Hipócrita No te metas con ella Miranda no tiene nada que ver en tus asuntos con Leonardo La verdad es que esa mujer es un demonio Y yo, una tonta Que casi me calco a la piscina cuando vi al señor Lombardi Qué tonta me puse Pero qué es lo que pasa contigo, Miranda Valladares Tú no eres ninguna quinceañera, mijita Y la loca es Diciéndome que yo le quiero quitar al marido No, bien lejos con esa mujer Me persigue como una sombra Y ahora también le dio por celarme de cuanta mujer vea a mi alrededor Tu mujer es una guayma Antes todo era muy fácil cuando te tenía comiendo de la mano Pero ahora las cosas cambiaron Ahora te la va a aplicar, Leonardo Y te la va a aplicar bien fuerte hasta hacerte claudica No, no, no Eso no va a pasar Tengo ganas de matarla Pero es la madre de mis hijos Raiza está embarencida y con toda razón, Leonardo Ella sabe cuánto la amaste Y sabe que un amor así no se olvida de la noche a la mañana Y te digo otra cosa, primo No me extrañaría nada que volvieras con ella Pero por tus hijos Deja a Carlitos y a Karina en paz No los manipules No los utilices para volver con Leonardo Son mis hijos Y nadie Me los puede quitar Por favor, Raiza No seas ridícula No te hagas ahora la víctima Que todos sabemos que tú nunca has sido una buena madre ¿Qué vas a decir tú, ah? Que ni siquiera has sido madre Así que no eres quien para decirlo No estamos hablando de mí Sino de ti Y las zorras como tú pierden todos sus derechos Raiza no va a cuidar a mis hijos Yo no pienso compartir nada con esa cualquiera Y me importa muy poco lo que diga la ley Esto va a ser un pleito difícil Y desde ya te aconsejo prudencia No por Raiza Sino por tus hijos Mira que ellos no tienen la culpa de los errores de sus padres Por favor, Germán No existe un solo tribunal en el mundo Que falla a favor de una sinvergüenza como Raiza La ley me ampara Y Leonardo no va a poder quitarme a mis hijos Sí, es verdad La ley defiende a las madres A todas las madres Incluso a las prostitutas Pero es que tú eres peor que una prostituta Tú no eres madre ni nada Así que olvídate de Carlitos y Karina No vas a tener acceso a ellos Leonardo No es el único que tiene poder Y si yo tengo que pelear por mis hijos Me voy a conseguir el mejor abogado de este país Manipuladora Perra Ya, ya, ya Ya, ya Suficiente, por favor Se cargan las dos ¿Qué pasa? Ya Raiza, por favor No discuta más Apártate, por favor Apártate, chica ¿Qué pasa? Raiza Tú quieres que tus hijos te vean dando este espectáculo ¿Me vas a ayudar? Tú sabes que cuentas conmigo Pues vamos a comenzar de inmediato Quiero que cites a esa mujer esta tarde Quiero que firme la separación de cuerpos hoy mismo Y pensar que en estos momentos yo estaría felizmente casada, mi amor, con Leonardo Ah, no, pero en el camino se me atravesó la raiza Y el muy bobo, porque hay que ser bobo Se echó la enamorada de su vida Pero acuérdate que la tipa lo traicionó con su mejor amigo Y eso no lo perdona ningún hombre, hermana Y esta vez no me lo quita nadie Y eso incluye a la fulana esta, Miranda ¿Miranda? ¿Y quién es esa Miranda? Me gustaría saber tu nombre, pero ya yo te bauticé Para mí te llama Sueño Porque tienes el aire de una musa en un bosque encantado Ah, gracias Soy Federico Carvajal, profesor de tenis del club Y estoy a la orden ¿Tú juegas tenis? No, no sé La verdad estoy apurada, disculpa, gracias ¿Me vas a decir tu nombre por lo menos? Miranda Chao Chao, Miranda Miranda Qué lástima que no tengas carro, Miranda Porque eso te baja muchos puntos Pero igual sigue siendo un monumento de mujeres Adiós